Es miércoles de sentencia, Matías Brillo. Ayer fue eliminado Guti Carrera del programa y las sentencias siguen. Hoy día, el equipo que pierda tendrá dos sentenciados. Uno elegido por el equipo ganador y el otro elegido por el propio equipo perdedor. ¡Vamos, Leones! ¡Vamos hoy día! ¡Vamos, Leones! ¡Logamos un corte y regresamos aquí en esto! ¡Es guerra! Ya venimos. Miércoles de sentencia, el equipo que pierda hoy tendrá dos sentenciados. Además, hoy día tenemos juegos que darán muchísimo que hablar. Después del corte, regresamos aquí en esto. ¡Es guerra! Gerardo Meiser, Nicole Faberón y Guti Carrera fueron los primeros eliminados de la competencia. Y hoy dos guerreros más serán sentenciados. Cobras y Leones se enfrentan en una lucha sin precedentes. El equipo ganador se salvará de la sentencia. No te pierdas un programa lleno de adrenalina en Esto es Guerra. Efectivamente, ya dejaron lamentablemente el programa Gerardo, Nicole Faberón y ayer Guti Carrera. Esta noche, el equipo que pierda tendrá dos sentenciados, Johanna Sandvillera. Y se enfrentan, peso invertido, por los Leones, Melisa Diosa. Y por las cobras, el retorno de la campeona mundial, Kirabal Partida. Luego de una lesión que la alejó de esta guerra, Kirabal Partida vuelve para decir, yo soy la número uno. ¿Listo entonces? Le damos la bienvenida a Kirabal Partida, que ha estado fuera de training hace tiempo. Vamos, Kirabal Partida. Vamos con todo. Vamos, Mr. Pete. Kirabal Partida contra Melisa. El retorno de Kirabal Partida. Kirabal Partida y nada menos que ante Melisa Diosa. 3, 2, 1, va. Peso invertido. Oh, 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 oh. La falta de ritmo. Bien, Meli, bien, Meli, bien, Meli. Después de pasar partida, mira, mal partida. Vamos, Meli. A ver, Melisa ya está sacando ventaja. A ver, Melisa. ¿Cuánto solamente habrá escurrido? ¡Un minuto! Vamos. A Melisa le queda 2, 4, 6, 8, 10 bolsas. Ahora 9. Hoy, dos guerreros serán sentenciados al final del programa. Bien, Guina. ¿De qué equipo serán esos guerreros o guerreras? ¿Acaso de las cobras? ¿O de los leones? Cualquier cosa puede pasar en esto de guerra. Ya, Quina y Melisa hacen uso de la soga. A ver. ¡Y Quina! ¡Ya equipada las acciones! ¡Cinco bolsas le quedan a Melisa! ¡Cinco bolsas le quedan a Quina! ¡Un minuto! ¡Salta, salta, salta! ¡Cuatro bolsas le quedan a Melisa! ¡Cuando restan 43 segundos! ¡Vamos, Melisa! ¡Ya está, Melisa, ya está! ¡Vamos! ¡Ventaja hay una bolsa para Melisa! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Quina! ¡Vamos, Quina! ¡A Melisa le quedan dos bolsas a Quina, tres! ¡Restan 25 segundos! ¡Y ya las chicas más fuertes del Perú empiezan a sentir el estrago! ¡Empiezan a sentir el esfuerzo! ¡Una sola bolsa para Melisa! ¡15 segundos finales! ¿Será Melisa o será Quina? ¡Y Melisa! ¡Y Melisa! ¡Adiós! ¡Melisa! ¡Adiós! ¡Derrotando a Quina Malpartida! ¡Melisa Diosa vuelve a tomar el trono de una de las mejores guerreras de su guerra! La falta de ritmo también le jugó una mala pasada a Quina Malpartida, que ha estado un mes prácticamente fuera de la competencia, una lesión en la mano, un aplauso para las dos, un aplauso para Meli, un aplauso para Quina que regresa a este guerra, todavía recuperándose de la lesión. ¡De acuerdo! Perfecto, entonces Johanna se enfrenta a Rafael. Rafael Pauci a Azúcar, ya está listo para ingresar contra Eyal. Ni decidir el yal Recordemos que ya se fueron Gerardo, Nicole Faverón Y ayer en un resultado que sorprendió a muchos Guti Carrera se fue del programa, Ivana Todo está listo y todo está preparado El equipo que pierda hoy tendrá dos sentenciados Porque estamos muy cerca a la gran final Muy cerca a la gran final Concéntrense, tomen aire El día de hoy es importante, Matías, hay que recordar Que solamente son seis por equipo los que llegan a la gran final Ayer el tema de los votos en la web fue crucial, Johanna Los votos se dividieron Tres cobras Dividieron los votos En cambio los votos de los Leones se fueron todos para Vanessa Tello Y Vanessa Tello ayer sorprendiendo a muchos Batió un récord de votación Vanessa la sorpresa, Matías Casi un millón de votos Un millón de votos Todo está listo, todo preparado Perfecto entonces Vamos Leones, vamos el Jarl Tú decidir, vamos Hombre increíble Versus el Jarl Ya que no adivinan o que no recuerdan las cobras Aquí está el verdugo Tres, dos, uno, va Que no se caiga Que no se caiga El Jarl hasta ahora es el responsable de la salida de Gerardo y de El Potro Puti Carrera Vamos, vamos allá, concéntrate El tumba gigante Se ya le enfrentando a El hombre increíble Vamos, vamos Que ha jurado venganza Hoy dos guerreros Más rápido Se irán, serán sentenciados Vamos Rafael El hombre increíble Rafael carga los sacos como si fueran Pajaritos Pero el tumba gigante Se ya le está a buen ritmo A ver Le quedan Diez bolsas Vamos, vamos allá A El Jarl Le quedan nueve bolsas Al hombre increíble Ahora ocho bolsas Cuando queda un minuto exactamente Para cumplir con la competencia El Jarl Igualó la competencia Vamos allá, vamos allá Vamos allá No pares Vamos Rafa No pares, no pares Hoy dos guerreros Se han sentenciado Vamos allá Vamos allá El Jarl Quiere cobrar una tercera víctima Vamos allá Rápido, rápido Serán leones Están iguales O serán pobras Vamos allá Dios mío Una bolsa para la vida La campana, la campana A ver, a ver, a ver Bien Bien Yo no sé Yo no sé A ver, a ver Ha sido de fotografía al final De fotografía Y gana Estoy seguro que es Rafael Que toca primero Gana, perdóname Gana Quien toca la campana primero Sí Y ahí se va a ver claramente Que es Rafael Ahí está Rafael Y después es Jarl Puto para las cobras Puto para las cobras Rafael Cardoso Me dice Ya vengo Voy a cargar un carro Y regreso Rafael Cardoso Tiene físico Para cargar un carro todavía Podría decirlo Y aquí era Matías Pero enfrentarte a Rafael Cardoso Con la fuerza que tiene Rafael Es un gran mérito Hoy día Dos sentenciados Estamos uno a uno Uno a uno Bien Bien Rafa Bien Cobras Hoy día sentenciamos a dos leones Ya están Sheila y Milet y Lechi El turno de Milet y Sheila Milet y Soga Este duelo Que tiene toda una historia Cada vez que se enfrenta Deja algo para comentar Tres Dos Uno Vamos Milet y Sheila Sheila Ayer Estuvo muy cerca De abandonar el programa Pero Sheila está aquí Y Sheila quiere quedarse Para el gol final Que enfrenta nada menos que a Y es Su archival A ver Que sale de este enfrentamiento Entre Milet y Sheila No pierdas tiempo Milet No pierdas tiempo Le queda muchas bolsas a Milet Vamos Sheila Vamos Sheila Y a Sheila le quedan siete bolsas Siete, siete Sheila y Milet Hoy Hoy Vamos Milet Dos guerreros O guerreras Serán sentenciados al final del programa Serán cobras